Hola Zagalicos y Zagalicas y bienvenidos al canal del holandés errante. Hoy vuelve Dragon Quest Builder 2. Bueno, terminaremos el lingotazo de plata en este capítulo. ¿Quién sabe? A ver qué misiones me mandan más y qué hacemos. Nada, vamos a jugar. Es que no sabéis las ganas que tengo de que el día para jugar este juego. Es impresionante el vicio que tengo. Venga, vamos a darle caña. Bueno gente, bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Quest Builders 2. Bueno, pues toca campanas esta ciudad de noche. Vamos a ver qué hemos conseguido. Sacamos un montón de metal hoy. Muy bien, mozos, veámos la declaración de excavación. Tenemos un poco para geodoro y ya aparte la parte de holand. Así que un total de 102 trocinos de carbón, 37 trocinos de hierro, 29 trocinos de cobre, 65 trocinos. ¡Wow! Eso es todo. Conté toda la plata que trajimos hasta ahora y si no me equivoco debíamos tener 3.000 trozos. Si no me equivoco exactamente lo que el joder necesitaba. ¡Qué alegría! Esta fue la declaración de hoy. Pueden trabajar, mozos. Tomas un par de mostros. Mañana nos espera un día complicado por la mina. ¡Jolan! ¿Te has enterado? Ya tenemos plata suficiente para convertir a geodoro en un botel de plata. Seguro que va a estar encantado. ¡Venga! ¡Vamos a dársela! ¡Wow! ¡Gracias, holand! Gracias a todos. Yo ser golem de plata. Sentid muy bien. A continuación yo ser golem de oro. Llenarme de metal. Recuperar fiebre del oro. Precitar oro primero. ¿Para ser golem de oro? ¿Quizás necesitar 5.000 fragmentos? ¿5.000? ¡Nos estás tomando el pelo aquí! Los mineros necesitarán tener la moral por las nubes para excavar tanto oro. Lo único que puede funcionar es terminar el lingotazo de plata. ¡No corras, Junco! Todavía no hemos visto un solo cacho de oro. No tenemos una idea de por dónde empezar. Un momento en paz. Existe algo en la pelu y tu traje de conejo también es distinto. ¿Qué pasó aquí? ¿Dices esto? Lo encontré colgado en mi cuarto así que me lo probé. Como es un día especial para geodoro, pues también me he peinado para la ocasión. ¡Bop! ¿Tú haces lo por mí? ¿Para celebrarlo? ¿Ser tan amable y tan guapa? Sentir fuerza de nuevo. Recuperar memoria. Recortar algo. Recordar dónde conseguir oro. ¡Vaya notición! Si pillamos oro lo convertiremos en un golem doradito en una brilla y cerrarle ojos. Pero no aflojes con la construcción del bar Holland. Aquí todo el mundo tiene que trabajar a tope si queremos recuperar la fiebre del oro. Geodoro ya es un golem de plata y ahora toca buscar oro pero es más fácil decirlo que hacerlo. Pero fijo que se nos enciende la bombilla en algún momento. Si alguien te ha pedido un favor, resuelvelo eso primero, ¿eh? Vale, pues vamos a componer todo esto que hemos hecho. ¡Jujú! ¿Qué tenemos por aquí? Tengo por aquí las tumbonas. Venga, vamos a colocar las tumbonas. Una y dos. ¿Qué más hemos hecho? Ya está. Ya está. Me faltan los cócteles. Pero para los cócteles... A ver, vamos a hablar porque me faltan unas semillas. Vamos a ver. ¿Dónde está el otro? Ahí está. Ven aquí, ven. Eso es de dar los toques finales. Bueno, me encargo que a tres tumbonas. Tres mesas de comedor y con sus respectivos cócteles encima. Y una sombrilla para rematar a la jugada. Vale. Castilla hecho y derecha y va castilla. Vale. ¿En qué te pongan las mesas de comedor y las tumbonas? Tienes que poner... Vale, sí, eso ya está. Para los pastos de cócteles necesitarás una semilla de gladiol. No hay cócteles que valga a salir de una flor. Y las semillas, pasate por el oasis del noreste. Allí las seis apartadas. Del noreste, vamos a ver. Veamos el mapa. Esto, noreste. Imagino que será este o así de ahí. Vale, pues venga, vamos. Vamos allá. Pam, pam. Se está haciendo de noche todo esto. Venga, come. No me quiere saltar. No quiere volar. Yo creo que vuele. Ahí está. A volar. Si es que volar es lo mejor que hay. A ver. Veamos. ¿Será esto? No me da lo que yo quiero. No, no, no. No, no, párate. ¿Qué? No, no, no. ¡Qué tala! Decía que aquí había apatadas. Pero... Que no quiero eso. A ver. Ahí está. Ahí está. Ahí los tengo. Muy bien. Volvamos. Uf, qué difícil. Sí. Bueno, ¿vamos a dormir? Vamos a dormir. Que también es importante dormir. No. Quiero dormir. Ahí está. Sí, señor. Venga, que nos queda poquito ya para terminar el capullín este. La taberna plateada. ¿Cómo se llama eso? Si queremos que... Que sí. Que me dejes. El lingotazo de plata. Vamos. No, no, no. Hombre, no. Aquí. Mete aquí. Construir. Ahora sí quiero que me construyas los dos. Muy bien. Sí. Bueno, pues esto ya está. Esto ya está. Lo que me habían pedido. Bueno, no. Lo que me habían pedido, no. Falta construir otra cosa más. Bueno. Que es... El... Ahora sí. Ahora sí. Las mejoras de la taberna. Hacen que los niños estén más motivados. Ahora están. Más metales. Muy bien. Muy bien. Ahí está. Gracias por los aplausos. Gracias, 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 gracias. Ya lo sé. Ya lo sé. Soy el más mejor. Lo sé. Ahora sí. Si vosotros no sería nadie. Ja, ja, ja. Qué bien, qué bien. Venga. Todo para mí. Todo para mí. Muy bien. Gracias, gracias, gracias. Venga. Qué bien ha quedado. Esta piscina ya está lista para dar buenas fiestas. Desde que quebró mi taberna está deprimisimo. No sé cómo han logrado salir adelante, la verdad. Pero las cosas han cambiado con esta taberna tan bonita. Vuelvo a tener ganas de vivir. Aunque hay algo que me quita el suelo todavía. Me preocupa que los niños se asesionen demasiado con maps. Ya son muy brutos de normal. Pero es que algunos ya se están peleando por ella. Ya les pasaba antes de que se pudraban por unas asquerosas migajas de oro. No lo pillo, de verdad. Bueno, la piscina está acabada y los muchachos ya podrán pelearse. ¿Qué esperabas? Es una piscina, no un columpio. Misión completada. Pues me falta una misión. Vale, esto para mí. Y me falta... Pues me falta la... Vale, ya sé. Voy a hacer aquí una cosa súper chula. Ya verás tú. Vamos a coger tierra. Y lingotes. A ver, los lingotes los dejo aquí. No. Hay que estar aquí. Lingotes no. Quiero bloques plateados. ¿Eran bloques plateados lo que me pedía el notas? ¿Verdad que sí? Yo creo que sí. A ver, voy a ponerme... Me gusta estas. Yo creo que eran... Yo creo que sí que eran lingotes plateados. Pensé que la ducha quedaría bien junto a lingotes de plata. Los muros podrían ser de bloques de plata y tal. Vale, cuando pongas una ducha en biombo y un... Muy bien, vale. Vale, pues venga. Vamos a hacer una puerta. Vamos a hacer más bloques. A ver, a ver, a ver. ¿Cuántos puedes hacer? 50. Me parece. Sí. Y ahora quiero una puerta. Una puerta. Pum. Una puerta. Bien. Y ahora, para terminar, me voy a ir aquí. Quita. Y me voy a llevar, por ejemplo, terrón. Esto. Sí, señor. Caliza. No, terrón. Lo voy a poner aquí. Bien. Vamos allá. ¿Por qué? Porque voy a cerrar aquí y aparte de ahí. Voy a hacer... Sí, señor. ¿Y esto dónde da con todo esto? Bueno, no. Si es que me da igual. ¿Dónde ve? No, no me da igual. Pero bueno, sí me da igual. La cuestión es que yo aquí... Voy a cerrar con... Esto. Así que voy a poner en manos ahora. No, ya está bien. No, ya está bien. no te vayas tan arriba así como tengo un montón de tierra pues con esto yo mato tres pájaros de un tiro pues cuando termine todo esto me va a quedar un sitio chulo donde poder poner el baño de paps sí señor ¿veis? ahí todo termino yo así oye no me he fijado si hay algún sitio donde no me deje poner nada vamos a ver que termine aquí bueno me han pedido allí al lado me han dicho holandés ponlo el baño la lucha mejor dicho al lado de donde aquí al lado me han dicho aquí a ver aquí no 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 te vayas para allá tío que es así bueno esto va a ser fácil porque es nada más que es colocar bueno esto lo voy a dejar ya es colocar aquí pues no sé cuánto voy a colocar pues si es un agua en baño vamos a ver dos uno dos sí algo así no no ahora sí una puerta a ver la puerta la puerta tengo aquí estancia minúscula toallero biombo y la ducha está aquí dónde va y ya está ducha minúscula será esto o no lo he hecho todo de plata me ha quedado un poco feo la verdad es que me ha quedado un poquito feo así la puerta tiene que ir aquí si queremos recuperar la puerta que sí que no me den la brasa esto tiene que ir así le puedo dar la vuelta algo así y la ducha tiene que ir ahora sí ducha minúscula no es una ducha minúscula lo que quería este veamos qué me dice tú deja de comer y hablemos una ducha cuando pongas una ducha un billón un tuallero va a tener una ducha lo mejor es porque la he hecho de minúscula tío habrá que hacerla un pelín más grande podría ser podría ser así que vamos a hacerla un pelín más grande a ver amigo ah sí vale y aquí y un día pam pam la puerta y día aquí muy bien vale a ver si ahora sí estancia pequeña vamos a poner la ducha por ejemplo pues yo creo que la ducha la voy a poner ahí y el tuallero ahí ducha pequeña nada este todavía me dice que en haste y de plástico vamos a hacerlo un poco más grande a ver hasta dónde podría yo hacerla de grande bueno la verdad es que sería más bien así y y y y y y y y Ducha pequeña, sigue siendo pequeña, tío. ¿Por qué era un toallero lo que pedía? Era un toallero. O sea, no era... Ducha. La he construido, tío. ¿Qué pasa? ¿No te gusta el lugar? A lo mejor no va a quedar aquí. Aunque hay que ir junto al lingotazo para un set de bloque plateado y tal. Cuando pongas una ducha y un biombo y un toallero, vas... Pues a lo mejor se refiere a que tengo que ponerla aquí. A lo mejor tengo que perderla aquí. No lo sé. Nunca se me había atalantado tanto una visión. O a lo mejor la puedo poner aquí. Aquí, por ejemplo. Ah, ¿sí? ¿Qué tal? Pues... Me viene bastante... He escamado esto, ¿eh? Pero bastante. Venga, vamos a tirar todo esto abajo otra vez. Y a ver qué conseguimos acá. Bueno, pues sí. Era... Hacerla aquí, así. Pegada. Ya está. Vamos a hablar con él. Eh, ven aquí. Gracias por construir el cuartín de ducha para Babs. Ojalá. No me ha gustado nada como lo he hecho. Desde que era guaja, esa chavala le robó el corazón. Cuando estábamos tristines, ella nos hacía sonreír. Cuando hacíamos tonterías, ella nos reconducía. Y mírala ahora. Se deja la piel para que todos comamos y nos animamos un montón. Se preocupa más de la gente que de ella misma. Esa chica nos importa más que todo el oro del mundo. La protegeremos hasta el último aliento. No lo olvides, Jolan. Eres buena gente. Pero también nuestra mayor rival. Nadie renunciará al amor de Babs sin luchar. Por cierto, Babs Nun será la única que use la ducha. Nosotros también nos lucharemos de vez en cuando. Nada de espiar. ¿Oíste? Bueno, pues ya está. Completada la misión. ¿Quieren más misiones? A ver. ¿Sabes qué, Jolan? Estoy hecho un trapo. No sé si el cuerpo aguantará la dureza del trabajo en la mina mucho más tiempo. ¿En serio? Pero si te pasas el día sentado viviendo monstruos morados. ¿Eh? ¿Y tú qué sabes? No es fácil dirigir un atajo de mineros atolondrados. Ahora sí que estoy enfadado. Si tuviéramos una sala de relajación, podrías relajar mente y cuerpo a la vez. ¿Sabes a qué me refiero, Jolan? No sé a dónde ir con los mozos cuando te duele todo el cuerpo. Allí daríamos mensajes unos a otros para relajarnos. No lo pillan ni atiros. A ver. Necesito una habitación con un par de cortinas, una cama y un bimbo. La dignidad es lo primero, ¿no? Por último, se necesita una fuente de luz. Algo que brille de forma tenue. Para las cortinas llegarás algodón. Se consigue fácilmente la planta de algodón del lago subterráneo. Vale. Eso tengo. Muy bien. Pues... Yo creo que esto no me... Yo creo que no hace falta que esto sea tan grande. Ahora sí. Y... Tengo la puerta. ¿Aquí así? Pucha, minúscula. Bueno. Me vale. Porque yo ahora cojo y hago aquí... Yo ahora cojo aquí y hago el otro cuarto. Ah, sí. ¿Ves? Y aquí pongo una puerta y aquí hago el cuarto ese que me piden. Bueno, chicos, pues... Lo voy a dejar por aquí, ¿no? Había dicho que te viniste a los recados. A ver, ¿hay alguien más que quiera hacer que le haga algo? ¿O ya podemos continuar con el... Con la misión de buscar oro? Se hace de noche para dormir, ¿eh? Y ya vienen los monstruos. Oh... Vamos a ver. Aquí nada. Bueno, pues... La sala de relajación me falta. ¿Qué está contando hasta 10 ahí? Vale. Pues para el próximo capítulo. Nada. Espero que os haya gustado. Uy, nada. Por cierto. Sí. Yo quería poner aquí escaleras. Nos vemos en el próximo capítulo. Espero que os haya gustado. Nada. Dejadme un like, comentarios y hasta el próximo. Bueno, gente. Pues al final no hemos terminado todavía el lingotazo de plata. Pero estamos ahí, 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 ahí. Hemos avanzado. Hemos hecho alguna misión más. Y nada más. Espero que os haya gustado el gameplay. Y por supuesto, por supuesto, por supuesto. Si has llegado hasta aquí y no estás suscrito a mi canal, lo que tienes que hacer es suscribirte. ¿Cómo? Pincha ahí. Además, si quieres ver el capítulo anterior porque te lo has perdido por cualquier circunstancia, te lo voy a dejar por aquí. Y nada más. Que dejéis un comentario, que me dejéis un pedazo de like. Y nos vemos aquí en el canal de Londres Errante en próximos capítulos de Dragon Quest Builder 2. Bye, bye.